Recídeme con toda la miseria Que hay en mí, con todos los deseos de seguir Por tu camino iluminar Es hoy el eco en la oscuridad Servicio entrega en fidelidad Hasta la muerte Hoy es tiempo de dar A manos llenas lo que se nos dio Brillar, brillar, hasta consumirse Iluminar un mundo en penuras Hasta que no quede yo sino tú Recídeme con toda la miseria Que hay en mí, con todos los deseos De seguir Por tu camino iluminar Es hoy el eco en la oscuridad Servicio entrega en fidelidad Hasta la muerte Nos enciendo mala montaña Para poner abajo se le vi La luz, la luz que encendiste La boca yo en lo alto Que María me ayude a decir Si Si Gracias por ver el video